Géminis, tú y una persona que ya conoces van a estar compartiendo más de seguido en el mes de abril y puede de allí empezarse un romance. Hablan fuerte de la energía de una persona que va a empezar a estar muy metido o metida en tu vida y va a empezar a generarte emociones, sentimientos y sentires. También veo fuerte la energía de estabilidad emocional para algunos. Para otros les anuncio que van a estar un poquito solitarios, solitarias estos próximos semanas de abril. Pero es una soledad agradable, no es una soledad que desespere ni que genere tristeza, sino que es una soledad súper agradable porque yo los veo muy tranquilos, los veo disfrutando del entorno, de las personas, de los momentos con felicidad. El cuatro representa estabilidad y felicidad para abril. Decrétalo, decreto en nombre de mi Padre Celestial que esto sea así para todos los geminianos. ¿Qué viene para ti esta semana? Gente nueva, gente del pasado, alguien nuevo, alguien que ya conoces, lo vamos a ver en este momento. Signos probables de personas con las que tratarás las próximas semanas de abril. Gente de Scorpio, Sagitario, Libra, Acuario, Cáncer y Virgo. Muy bien. Conecto fuerte con la energía, la vibración, los canales de las personas del signo de Géminis para poder dar una lectura exacta de qué es lo que realmente viene. ¿Quién es esa persona? ¿Aparecerá alguien del pasado a lo largo del mes? Veámoslo, por supuesto. Conecto fuerte con Géminis. Ay, Dios mío, sí. Mira, tú le dices adiós para siempre. Si yo te veo súper decidido, decirle no a una persona del pasado que dañó tus sentimientos, emociones y tu corazón. Tú le confiaste a estas personas estas copas. El amor, la lealtad, el respeto, el corazón. Sí, y las quebró. Por eso te vas. Porque esto ya no funcionó. Pero con la carta de la suma sacerdotisa, esta persona viene con espionaje, viene a observarte, viene constantemente a vigilarte y se puede comunicar contigo. El 8 de bastos son mensajes. Muy altas posibilidades de que te contacte. Lo está decidiendo. Te contactará si es alguien de cáncer, escorpión o piscis. No te contactará si es alguien de elevar eso, sagitario. ¿Listo? Sí lo pesará, pero no lo hará. La luna dice que esta persona estará debatiendo entre un sí y un no hasta que finalmente se decide. También habla fuerte en energía de que esta persona viene a probar si todavía tiene chance contigo o no. ¿Qué más dice el tarot? La carta del colgado. Pero le saldrá el tiro por la culata, decimos en Colombia. O sea, le saldrá todo al revés. Porque no siento que a ti te genere realmente nada el retorno de esta persona o el espionaje de esta persona. ¿Y sabes por qué? Porque aquí yo veo, repito nuevamente, que tú vas a estar muy constantemente acompañado o acompañada de alguien más. Entonces vas a darle la espalda a cualquier situación que venga relacionada o relacionada con esa persona del pasado. Porque tu atención va a estar centrada en otras cosas, en otros lugares, en otras personas o en un viaje quizás, no sé. ¿Qué más dice el tarot? Ay, razón por la cual sí que le vas a golpear el ego a esta persona, ¿no? Al darse cuenta que quizás vives feliz, vives tranquilo, tranquila, sin él o sin ella. Y que probablemente estarás en un romance porque esta persona se va a dar cuenta que tú no estarás solo, sino que estarás acompañado. Géminis, esta persona se dará cuenta que estás constantemente con alguien y eso le va a doler. Por otro lado, esta persona que va a estar todo el tiempo a tu lado es una persona muy carismática, muy chévere, muy bonita. Es una persona muy amable, es una persona muy atenta, muy cariñosa. Es una persona noble de sentimientos bonitos y sinceros. Sí que es una persona quizás un poco distraída, quizás es un poco, un poquito, o sea, como digo, no tan analítica es la palabra. Como que no se fija mucho en los detalles y de pronto podría ser quizás un poco desorientado a veces, pero es una persona de sentimientos nobles, verdaderos y bonitos. Es una persona que definitivamente no te haría lo que este otro te hizo o esa otra te hizo. ¿Por qué? Porque es una persona que odia las injusticias, odia las injusticias. Además que te conoce muy bien y sabe que no eres merecedor ni merecedora de eso. Por lo tanto, es una persona que ya está en tu entorno y que, repito, te conoce muy bien. ¿Qué viene? La carta del 6 de bastos. Tú seguirás por tu camino tranquilo, vendrán chismes, tendrán cuentos, vendrán indirectas, vendrán situaciones del pasado a incomodarte en el presente, a quererte tumbar, a quererte derribar, al quererte tirar a la basura. Pero tú vas a estar concentrado, concentrada, trabajando en ti, en tus estudios, en tu empleo. Y definitivamente, pues vas a ser casomiso a toda esa situación. Vas a crear tú mismo, tú misma, tu tranquilidad. ¿Esta persona que va a estar constantemente contigo, te conviene o no te conviene? ¿Qué dice el tarot? Las respuestas son sí. Sobre todo porque mira que sale la carta del rey de copas. Cuando lo mencionamos acá, este personaje salía como un pájito. El paje es una persona que apenas está iniciando, que está tomando la iniciativa, pues, que está como que pensando las cosas. Mientras que el rey es una persona decidida lo que quiere y va con toda la fuerza y todo el amor y todo el cariño. Acompañó por acá, esta carta salió volando, es la carta del 7 de oros. Esta persona le ha gustado hace muchos días, hace mucho tiempo, solamente que quizás tú no lo habías visto de esa manera o de pronto él o ella no lo admitía. Pero ya se acaban las falsedades y las mentiras y esta persona será sincero o sincera con usted y te lo dirá. Mira que al final del mazo está la reina de copas, rey y reina de copas. Mira, cierran la lectura. Por lo tanto, usted estará, mi querido y amado signo de Tauro, con una persona ya conocida. Esta es una persona que comparte muchas cosas con usted, que te conoce muy bien y que sobre todo puede de aquí nacer uno de los romances más envidiados del entorno. Porque sí que dará de qué hablar esta conexión. Nombres o apellidos de personas con las que vas a hablar, tratar, verte, charlar o sean importantes para ti este mes. Te las estoy mostrando en pantalla. No olvides regalarme un like si te gustó. Gracias por estar aquí. Gracias por seguirme. Somos 400 mil seguidores y yo feliz y agradecida contigo por tu apoyo. Dios te bendiga. Te veo el domingo con tus predicciones más extensas. Chao, chao.